Buenos días chicos, hoy día vamos a trabajar razonamiento verbal. Vamos a identificar los prefijos en una palabra. Bien chicos, quiero que observes esta imagen. ¿Qué observas? ¿Qué ves? Miss, veo a dos señoras con mascarilla y una parece que es enfermera o doctora. Ah, bien. ¿De qué crees que trate la noticia? Miss, parece que es del COVID, de la pandemia. Sí, puede ser. Pero vamos a leer el titular y la bajada de la noticia. Lee con mucha atención. ¿Ya leíste? Perfecto. Ministerio de Salud, el 80% de casos de COVID en el país son asintomáticos. Un reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, MinSA, reveló que el 80% de los ciudadanos infectados con la COVID-19 en el país no presentan ninguno de los síntomas de la enfermedad asintomáticos. ¿Qué querrá o qué significará asintomáticos? ¿Qué querrá decir asintomáticos? ¿Qué significa asintomáticos? Según lo que estamos leyendo, volvemos a leer, en una partecita, dice, Ministerio de Salud, MinSA, revela que el 80% de los ciudadanos infectados con el COVID-19 no presentan ninguno de los síntomas de la enfermedad. Asintomáticos está entre paréntesis. Entonces, asintomáticos, ¿qué significa? Que no tiene síntomas, Miss. Muy bien. Que no tiene síntomas. Esa persona no tiene síntomas, como estamos viendo en las noticias, ¿verdad? Y justamente son las personas que más se están contagiando. Entonces, los asintomáticos no tienen síntomas. Y los que tienen síntomas, ¿cómo se les dirá? Miss. Que sí sienten síntomas. Sintomáticos, sí. Sintomáticos. Los sintomáticos sí tienen, sí tienen o sí sienten los síntomas, ¿no? O tienen los síntomas. Entonces, si yo le quito la A a esa palabra, queda sintomático, que sí siente síntomas. Pero si le coloco la A a sintomáticos, que no siente síntomas, que no siente síntomas. Sin síntomas. Entonces, ¿qué significará la A? Miss. Si le quito y sin síntomas y el otro... ¡Ah! Ya sé, Miss. Significa sin. Exacto. La A significa sin. Mira, esta letrita que puedes colocar o la puedes quitar a una palabra y le da un significado diferente, como en este caso, se llama prefijo, porque está antes de la raíz, ¿ya? De la palabra. Aquí, la letra A, que significa sin, es el prefijo. Como hemos visto en la noticia, el prefijo A daba otro sentido a toda la palabra. Si yo lo quito o lo coloco, le cambia el sentido, ¿sí? Le cambia el significado a esa palabra. Hay muchos, muchos prefijos, pero quiero que observes aquí, esta palabrita que dice descuidado, ¿no? Como hay varias personas descuidadas ahora que no, que salen sin mascarilla, que no respetan el distanciamiento. Entonces, aquí está la palabra descuidado. ¿Qué palabra será la raíz y cuál será el prefijo? Si yo quito y que quede la raíz. Cuidado, Miss. Muy bien. Cuidado. Cuidado es la raíz o el eczema. Ese es lo más importante de la palabra. La palabra tiene una raíz, un significado. Ese es el eczema o raíz de la palabra. Pero si yo le pongo un prefijo, cambia, ¿sí? Cambia el significado de esa palabrita. Por ejemplo, descuidado. ¿Qué significará el descuidado? Ah, que no es, Miss. No es cuidadoso. Es lo contrario. Ah, muy bien. Que es lo contrario. Mira, hay muchos, muchos prefijos. Acá te dejo algunos. Por ejemplo, está el prefijo multi, que significa muchos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, Adriana es multilingüe. Ah, que habla muchas lenguas. Ah, que ya hemos visto sin, asintomático. Geo significa tierra, geografía, estudio de la tierra. Anti, antiopuesto. Por ejemplo, antibiótico. Bio es vida, ¿sí? Biología, por ejemplo. Prefijo y su significado, también hay otros, otra fila, que tenemos el in, que es negación. Incómodo, por ejemplo. Cómodo, incómodo. Hidro, agua. Hidrósfera, que es una parte de la tierra, ¿verdad? Teo, que es Dios, que hay que pedirle ahora que nos ayude para que termine toda esta pandemia. Por ejemplo, teología. Lo que estudian los sacerdotes. Micro, muy pequeño. Por ejemplo, microscopio. Porque ven las partes más chiquititas. Pre es anterior. Por ejemplo, cuando dices preescolar, prekínder, ¿sí? Esos son algunos de los prefijos, porque hay muchísimos. Bien, después de ver los prefijos, quiero que pienses en algunas palabritas que tengan estos prefijos. Aparte de las que ya te di de ejemplo, ¿verdad? Piensa, con tu familia, de repente, ¿qué palabritas tienen prefijos los que te he mostrado? Recuerda que las palabras están formadas por una raíz, que es el eczema, ¿ya? Que es la parte más importante de la palabra, es lo que tiene el significado. Pero, también tienen prefijos, que aportan un significado, como te has dado cuenta. Por ejemplo, incómodo, ¿no? Saco el in y queda cómodo. Ay, estoy cómodo. Pero le pongo el in y pongo, ay, estoy incómodo. Lo contrario. Aquí, por ejemplo, tenemos desánimo. ¿No? Ay. Ánimo. ¡Eh! Desánimo. No. Ahí tenemos otro prefijo. Vas a formar palabras, ¿sí? Con estos prefijos que te estoy colocando, que son los mismos que te he mostrado. Pero, no copies los mismos que yo te he dicho, ¿sí? Tienes que pensar, con la ayuda de papito, de mamita o de tu hermano, puedes encontrar muchos. Aunque tú también. De repente te acuerdas de algunos y lo puedes hacer solito. Yo sé que tú puedes. Bueno, chicos. Para acabar, vas a subrayar de azul el prefijo que encuentres en estas palabras. Estas palabras tampoco valen para completar el cuadro, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Yo sé que tú puedes encontrar muchas palabras más con estos prefijos. Bien, chicos. Que tengas un buen fin de semana. Cuídate. Cuídate. Cuídate.